Y eso va para ti, Odilia, eso, saborcito, para ti En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hagas a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, amor Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hagas a él A él, no llores por él Y esto va para todos los amigos que piensan en Superbanda San Miguel Y saluditos para Estados Unidos, de arriba Guatemala Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hagas a él No llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llámame a mí, no le hagas a él